¿Qué es la idea de hablar de los cuidados paliativos? La idea de hablar de los cuidados paliativos es, digamos, porque surge la necesidad en esta etapa que vivimos de la medicina, que está muy tecnificada, de volver a sensibilizar la medicina, la práctica médica. La definición de la Organización Mundial de la Salud de los Cuidados Paliativos dice que es el enfoque que mejora la calidad de vida del paciente y la familia mediante el alivio y la prevención del sufrimiento, utilizando, digamos, haciendo una evaluación prolija de los síntomas que aparecen, brindando un tratamiento específico para esto, como por ejemplo el dolor u otros síntomas físicos, y teniendo en cuenta las otras dimensiones de la persona, como lo son la psicológica, la social y la espiritual. Algo que cambió en la práctica médica es que no hace el enfoque solamente en el paciente enfermo, sino también en el paciente y la familia. Eso es la unidad terapéutica, la unidad de tratamiento es el paciente y la familia, porque cuando ocurre una enfermedad que amenaza la vida, digamos, se modifica toda la dinámica familiar, o sea, no ocurre solamente al enfermo, sino todo el entorno. La otra cosa es esto que es un enfoque, digamos, mira a la persona en todas sus dimensiones, porque justamente la enfermedad hace eso, afectar tanto a la parte social, la persona muchas veces queda sin trabajo, digamos, se repercute en la parte económica, empieza a preguntarse cuestiones existenciales, y bueno, todo eso genera un sufrimiento que se puede aliviar con maniobras específicas, con una mirada terapéutica amplia, y no solo desde el punto de vista médico, biológico, físico, y bueno, justamente es una interdisciplina, o sea, la medicina paliativa hace esto, digamos, ver a la persona en todas sus dimensiones. Otro de los cambios que hizo la medicina paliativa es en el momento en que uno hace contacto con el paciente, inicialmente en las etapas más avanzadas de la enfermedad, cercanas a la muerte, y por ahí se ve la necesidad de que el contacto con el equipo de paliativos sea en etapas tempranas, en la etapa del diagnóstico de la enfermedad. El Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, ha lanzado muchos cursos de capacitación para los profesionales de salud, para tratar de que esa asistencia sea alcanzada por la mayor cantidad de población, entonces que se puede instaurar en cualquier punto de la práctica médica, tanto en un periférico como en un consultorio, y esto se hace a través de la capacitación de los profesionales de salud, mediante distintos cursos, ofreciendo lo que se llama al paciente una atención paliativa. El equipo justamente trabaja en la interdisciplina, y eso significa poder contar con distintos profesionales, ya sea psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales son muy importantes, nutricionistas, voluntarios, todos pueden formar parte del equipo interdisciplinario, porque el objetivo es poder aliviar todos los síntomas que aparecen en la esfera multidimensional de lo que es una persona. Una de las herramientas de los cuidados paliativos es la comunicación, y la comunicación parte de la base de la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, pero ponerse en el lugar del otro significa poder verlo desde su mirada, digamos, sin juzgar, tratando de entender lo que le está sucediendo, por más que no sea lo que yo haría, o la forma en que reaccionaría, tratar de comprender la situación por la que está atravesando, ser compasivo también es importante, porque bueno, o sea, la comunicación entre los profesionales de la salud y la persona y la familia es un punto muy importante. El paciente que está bien informado es un paciente que va a poder tomar decisiones, el paciente es autónomo y su dignidad hay que respetarla y todo lo que es la calidad de vida, que cada persona tiene su visión sobre lo que es la calidad de vida, entonces yo no puedo imponerle al otro lo que considero que es un buen tratamiento para esa persona, sino que uno trata de que sea capaz de tomar la decisión hasta el último momento de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!